En el tapiz de la providencia divina, el encuentro entre Elizabeth y María es un hilo conmovedor que entrelaza la historia de la salvación. Dos mujeres que están unidas no solo por un lazo de sangre, sino por un lazo de fe. Ellas compartieron un momento de profundo significado que cambió para siempre el curso de la historia. El día que se encontraron fue muy interesante. Elizabeth, a pesar de su avanzada edad y su previa esterilidad, milagrosamente llevaba en su vientre a Juan el Bautista. María por su lado, una joven virgen, recibió con gracia y humildad la extraordinaria noticia de su futura maternidad. Ella cargaba en su interior al salvador del mundo, Cristo Jesús. Cuando se encontraron, el día que ellas se encontraron pasó algo extraordinario. Cuando María entró a la casa donde estaba Elizabeth, Juan saltó de alegría en el vientre de su madre, reconociendo la presencia del Mesías en el vientre de María. Elizabeth entonces llena del Espíritu Santo exclamó, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María respondió con un hermoso canto de alabanza y de gratitud a Dios. Este encuentro fue espectacular y nos recuerda que los planes de Dios están tejidos con una precisión que solamente es divina. La afirmación de Elizabeth sobre la bienaventuranza de María también nos enseña la importancia de reconocer la obra de Dios en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. También podemos ver en esta historia que para cumplir los propósitos de Dios, él puede usar a cualquiera, sin importar la edad, sin importar las circunstancias, aunque parezcan imposibles. Aprendamos del ejemplo de fe, de humildad y de apoyo mutuo de Elizabeth y María. Que como ellas podamos reconocer la mano de Dios en nuestras vidas y podamos responder con corazones abiertos y con obediencia voluntaria, confiando en que sus planes son perfectos y sus bendiciones siempre serán abundantes. En este día, recibe la bendición de Dios.